Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá seguimos... Se quedó recién ese auto de... este y bueno, ahora lo están tratando de ver si lo pueden salvar y nosotros estamos acá remojándonos los pies un poquito y sigue para acá todo el caos no, esto es los piglins no, este es impagable me quedé acá ya en los mogotes me quedé me instalé acá, ya está mi ropa también no, me instalé me instalé acá ahora después de este descanso me voy a a recorrer un poquito más y después a casa así que les mando un saludo grande desde acá y hasta luego y y y y